Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy OscarDSC, para los que no me conozcan os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme, voy subiendo cosillas ahí de mi día a día, Instagram, a TikTok no subo demasiado, pero de vez en cuando pues subo algo y ahora también me podéis seguir por aquí porque también estoy haciendo directos, así que nada, me dejo ya del spam y vamos al vídeo de hoy. Y no, no son calzoncillos como algunos pusisteis en la encuesta de comunidad que puse en el canal, no son calzoncillos, pero es algo también muy interesante, no es ropa interior, pero yo creo que puede estar interesante. Hoy toca hablar un poquito de fotografía analógica y vamos a ver algunas cámaras analógicas que me han traído. Me las trajo hace tres días mi padre, que fueron a casa de sus padres, que las tienen que vender y todo eso, y las encontraron por allí, encontraron tres cámaras y me las trajo el otro día, así que os la voy a enseñar y si este vídeo tiene mucho apoyo, si le dais un buen like, si comentáis que tenéis ganas y lo compartís y todo eso, intentaré ver si funcionan, porque no las he probado, sí que las he arreglado y todo eso, bueno, ahora os explicaré y las veréis, pero si le dais mogollón de apoyo haré sesiones y traeré fotografía analógica al canal. Revelaremos las fotos, haremos sesiones, haremos cositas de fotografía analógica. Así que ya sabéis, si tenéis ganas, me lo ponéis abajo, dejáis ahí un buen like, que yo lo siento ahí, os suscribís al canal y lo compartís con vuestros amigos. Así que vamos a enseñar las cámaras. Son cámaras muy guays, estéticamente las cámaras analógicas me gustan muchísimo y pues hoy os las quiero enseñar para ver si alguno de vosotros también las conoce, si también practicáis fotografía analógica o lo que sea. Así que hoy os voy a enseñar estas cámaras, yo no tengo mucha idea de fotografía analógica, toqué algunas de pequeño y he disparado en fotografía analógica, pero desde hace muchísimos años que no toco una cámara analógica. Así que os la voy a enseñar por orden que yo creo de peor a mejor. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final porque hay una cámara en especial que me gusta muchísimo y es de una marca bastante guay. La primera es esta cámara de aquí. Ahora estaréis viendo unos planos en pantalla. pone GMTX GT304 que creo que, no sé si es alguna marca o venía de regalo con alguna movida, no la conozco mucho. Esto se mueve pero realmente es automática, o sea no le puedes mover ningún parámetro. y esta creo que está rota porque lo del, aquí lo digamos, lo de rebobinar el carrete está muy suelto. No sé si al poner el carrete se encajará o lo que sea, pero esta creo que no está en muy buenas condiciones. Cosa que me disgusta porque si escucháis el obturador sí que funciona. Sí que funciona el obturador, la rodecita y todo eso, pero eso del carrete creo que, no sé yo si quedará muy sujeto. Pero bueno, está bastante bien, estéticamente es bonita. Esta pues si no funcionan las tendré de decoración por aquí porque además son muy bonitas y son también a modo de recuerdo de mis abuelos. Y vamos a pasar a la siguiente. Esta que os voy a enseñar ahora ya parece más seria, ya pesa más. Y es esta de aquí. Es una Olimpo, que no sé si es una copia de Olympus o existía la marca Olimpo. Realmente lo desconozco, no he encontrado mucha información en internet sobre esta marca. Sé que está hecha en Taiwán, por el que está hecha en Taiwán. Y esta creo que sí que debe funcionar. Funciona el rodillo, funciona el obturador, el rodillo también en teoría, lo que está sin carrete. A esta le he tenido que sacar el carrete de un poco así de mala manera porque estaba roto el carrete. Estaba roto y estaba mal enrollado y entonces he tenido que apañármelas para sacarlo. Está en buenas condiciones, es decir, no está rota, no está rayada ni nada, pero habrá que ver si funciona esta cámara. Esta tengo un poquito de esperanza que funcione. La verdad que estéticamente está muy bonita, me encanta la estética que tienen estas cámaras. El objetivo es un 50 milímetros y creo que la cámara es ISO 100, diría. Bueno, eso va con el carrete, pero aquí pone ISO 100, ISO 200, que no sé si se podrá mover mucho. Y aquí tiene como una especie de dibujitos que serían como un balance de blancos, pero no sé hasta qué punto esto funciona. No puedo tocar nada más, es decir, no puedo tocar ningún parámetro de ninguna manera. No tengo rueda para variar el diafragma o lo que sea, entonces pues también funciona el obturador. Esta tengo cierta esperanza que funcione. Puede que sí, puede que no funcione. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que la siguiente es de las que más me gusta, creo que es la que más me gusta y la que tengo más esperanza de que funcione. La siguiente es esta, que es una ACFA ISO 100. Está muy, muy, muy bonita. Me encanta, me gusta muchísimo la estética de esta cámara. Por dentro está súper bien. Aquí estaba con el botoncito de aquí al lado. Por dentro está súper bien. Está intacta, está limpia, venía sin carrete. Y funciona todo perfecto. El obturador funciona. Funciona el rodillo, funciona lo de rebobinar perfectamente. Es decir, esta está muy bien conservada, sí que está un poco sucia, el cristal un pelín bastante sucio. Tener que hacerle unas limpiezas a todas, a todas. Y esta es la que más esperanza tengo de que funcione. ACFA sí que fue una marca más conocida. Una marca es muy antigua. O sea que esta cámara debe datar, yo creo que de los 90, 80 más o menos, debe ser. Luego ya dejaron de fabricar, diría. Y es una marca que estuvo fabricando productos químicos y todo eso en la Guerra Mundial. Esta marca data del 1870 o algo así. No fabricaban cámaras en ese momento, pero fabricaban químicos, etc. Y luego llegaron a fabricar cámaras. El objetivo este no pone qué objetivo es. Y no se puede tocar nada. Es decir, tal como lo tienes, disparas. Aquí lo mismo, voy a tener como un balance de blancos. Pero dudo que haga algo. Y también funciona el obturador. Esta cámara es en la que tengo puesto más esperanza. La ACFA ISO 100 tiene muy buena pinta. Además que estéticamente me flipan estas cámaras. O sea, son una auténtica locura. Me encantan estas cámaras. Y nada, lo que he dicho al principio del vídeo. Si queréis que traiga vídeos haciendo fotografía analógica. Cómo empiezo a hacerla. Cómo preparo la cámara para hacerla. Cómo meto el carrete, etc. Dejádmelo en los comentarios. Y si veo muchísimo apoyo en este vídeo. Pues haré en el canal una sección. Donde de vez en cuando, cuando me apetezca. Pues traeré fotografía analógica. Y es que funcionan, claro. También tendré que hacer el vídeo. Viendo y probando si funcionan estas cámaras realmente. Así que todavía no lo sé. Hace tres días que las tengo. Por ahora mecánicamente parece que están todas bien. Pero lo dicho, habrá que ver si realmente funcionan. Y pillarles el truco. Y si puedo hacer fotos y tal. Y comprar los carretes para probar las cámaras. Pero me hace bastante ilusión hacer fotografía analógica. Volver un poquito a cómo se hacía la fotografía antes. Un poquito la esencia de la fotografía. Para salir un poco también de la zona de confort. Pensarte más las fotos. Porque aquí sí que tienes un máximo de fotos que tirar. No como en las digitales. Que puedes tirar hasta que llenes la memoria. Pero no son lo mismo 24 o 36 fotos. Que tirar 2000 fotos. ¿Sabéis? Entonces, bueno. Quiero volver un poquito y probar. A ver qué tal es disparar con estas cámaras. Y nada. Espero que os hayan gustado. Que hayáis visto las cámaras. Tenía pensado otro vídeo para esta semana. Pero me trajeron las cámaras. Y digo, os las voy a enseñar. Están muy, muy, muy chulas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Y lo dicho. Si queréis la sección. Darle muchísimo amor. Muchísimo apoyo. Muchísimos likes. Suscribiros. Y ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene. Con más vídeos de fotografía. Bueno. Y si aún sigues por aquí. Aquí te dejo el botoncito para que te suscribas. Y aquí al lado otro vídeo. Un vídeo aleatorio de mi canal. Para que sigas disfrutando de contenido de calidad. Y de fotografía. Y ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene. Con más vídeos de fotografía. Bye.